El gobierno de Ruanda ordenó el cierre de su frontera con República Democrática del Congo para evitar la propagación del virus del ébola, que ha causado más de 1.800 muertos en el país desde hace exactamente un año, informó este jueves la presidencia congoleña. Las autoridades ruandesas han cerrado la frontera entre su ciudad de Yisenji y la ciudad congoleña de Goma, donde se detectó un tercer caso de ébola, de tal manera que solo pueden cruzar ciudadanos congoleños que salgan de Ruanda. En un comunicado, la presidencia de la República del Congo, Ante Zaire, lamentó la decisión unilateral de Ruanda, ya que afecta a los ciudadanos de ambos países y va en contra de los consejos de la Organización Mundial de la Salud. El segundo enfermo con ébola en Goma murió la víspera, causando preocupación entre la población en la región en momentos en que se cumple el primer aniversario del segundo brote más letal de la enfermedad en la historia. La OMS ha recomendado evitar las restricciones a los viajes o comercio en esa frontera, aunque define el riesgo de propagación regional como muy alto. Desde el 1 de agosto de 2018, la OMS ha confirmado un total de 2.687 casos en ese país, de los cuales 1.803 han concluido con el fallecimiento del paciente. Los síntomas de la enfermedad son fiebre, debilidad, dolores musculares, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, incluso, en algunos casos, hemorragias internas. Notimex.